Como siempre, a uno desde niño siempre le han gustado lo que son las artes marciales y aprender alguna disciplina de arte marcial, entonces siempre me llamó la atención y ya después de que había crecido y un poco como a los 19, 20 años se me presentó la oportunidad de tal vez iniciar en esto de las artes marciales y ya empecé, me introduje en eso y ya luego fuerte, fuerte fueron los últimos 10 años por decirlo así que se presentó la oportunidad tal vez de tener un lugar y poder transmitir un poco los conocimientos que se van adquiriendo en este tipo de disciplina y de deporte también Dentro de todo esto, la base marcial mía, por decirlo así, es el Karate Kikuchin soy cinturón marrón apenas, si Dios quiere en estos días voy a optar por el cinturón marcial y esto es toda una organización, estamos directamente reconocidos por los senseis de Japón el Chihán Claudio Toledo, directamente de Chile, que es Quinto Dan y gracias a Dios se da la oportunidad, acá entrenamos de lunes a viernes de 5 y 30 a 7 de la noche niños, jóvenes, adultos, personas adultas, ya adultos mayores también, vienen, entrenan y desarrollan no solamente su actividad física y todo lo demás, sino que también van desarrollando habilidades y se sienten muy bien en cuanto a lo que es la cuestión de salud para ellos personalmente Claro que sí, cualquier persona puede llegar y practicar, acá estamos tratando de desarrollar un programa donde los papás traen a sus hijos y muchas veces el papá llega y deja al hijo y va y que haga ejercicio y todo lo demás acá queremos que el papá haga ejercicio con el hijo, nos entrelazamos y la finalidad de esto es que el padre vaya desarrollando un vínculo todavía mayor con el hijo, porque ahorita en estos momentos en la sociedad tenemos una situación donde ya la parte tecnológica nos está absorbiendo y nos estamos volviendo muy sedentarios incluso en Costa Rica ya hay estadísticas de que tenemos problemas de obesidad y algunas otras cosas más entonces por una cuestión de salud y de hábito para ir creando hábitos en nuestras nuevas generaciones y los padres de familia también, ¿verdad? Se desarrolla este tipo de actividades y viera que está teniendo un bonito resultado porque los padres y los niños se sienten muy bien y juegan, se divierten, se distraen, es algo diferente Bendito sea Dios y gracias me da la oportunidad de tal vez trabajar y brindarle un servicio a la comunidad como lo estoy haciendo en la medida de lo posible siempre tratamos de hacer las cosas bien y estamos para servirles, en realidad es una forma también de retribuir a la sociedad un poco de lo que también me ha dado gracias a Dios hasta la fecha son, desde el 2001 a la fecha son como 19 años de servicio más o menos va muy de la mano sí porque muchas veces en nuestra labor debemos tener la capacidad como persona de poder resolver situaciones un poco complicadas más cuando se entra en el aspecto físico y uno debe tener la capacidad de ayudar a las personas sin necesidad de tal vez causar daño y eso es lo que principalmente se busca en ese tipo de cosas y la experiencia ha sido muy bonita la verdad porque digamos del trabajo trato de salir, me vengo para acá y trato también de brindar esa posibilidad a muchas personas que vienen acá de hacer deporte, de hacer algo diferente y de retribuir de una u otra manera y colaborar con muchas personas para que se sientan bien, para que estén bien hemos tenido ya experiencias fuera de acá del cantón hemos ido a San José a participar y nos hemos rozado con academias de renombre en San José y le puedo decir que hemos tenido muy buenos resultados jóvenes de acá del cantón han traído su primer lugar, su segundo lugar, su tercer lugar, me entiende y eso es muy gratificante para uno también ver a un joven que tal vez se viene desde San José hasta acá, hasta Pérez de León y en todo el camino no se quita la medalla porque se siente orgulloso de ver que ha logrado un primer lugar a nivel nacional en una competición donde es fuerte, o sea hay personas muy buenas hay un nivel muy bueno en San José y eso quiere decir también de que aquí aquí hacemos cosas buenas, aquí realmente trabajamos y estamos haciendo las cosas bien y queremos y esperamos en Dios seguirlas haciendo de la mejor manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!